El séptimo capítulo de la saga de terror por excelencia y hasta punto de caramelo. Resident Evil ha evolucionado en estos últimos años hasta llegar a una historia de nuevo en una casa claustrofóbica que nos tiene realmente intrigados. Pero ¿cómo fue el viaje? ¿Qué es lo que más nos hizo disfrutar en el sentido más terrorífico de la palabra? Repasamos los 10 mejores juegos de la saga para honrarla. Vale, no es el favorito de nadie, pero tiene algo que nos ha parecido digno de elogio. Hasta cierto punto, la resistencia a abandonar el camino de la acción que comenzó con Resident Evil 3 consiguió que en Capcom se tomasen esta entrega como punto de catarsis. Sin Resident Evil 6 no existiría Resident Evil 7 tal y como lo vamos a conocer. Y eso es muy importante. Lo que comenzó como un juego de portátil se convirtió en el único spin-off de la serie que ha tenido continuidad. Un título divertido, con una trama interesante, un gran villano y este formato serie que tanto nos gusta, lo convirtieron en uno de los juegos más interesantes del primer catálogo de Nintendo 3DS. Se adaptó a otras consolas, pero el momento en el que más brilló fue en la portátil. Sí, otro que no es perfecto, que no aportaba demasiado, pero que al menos tenía sus momentos entretenidos. El periplo africano de Chris Redfield nos dejó un salto gráfico importante y algunos momentos de acción realmente chispeantes. ¿Quién necesita que todo encaje a la perfección? Para la secuela del spin-off se pasó completamente de Nintendo 3DS. En su lugar se apostó por un formato descargable por capítulos que le vino bastante bien al juego. Más secretos, más misterios y una vuelta interesante a un formato más survival que de acción. Pese a su versión pobre en PS Vita, el resto de las ediciones tuvieron bastante encanto. Capcom se alió con Nintendo para lanzar juegos exclusivos de la serie Resident Evil para Gamecube. Uno de ellos nos situó antes de lo contado en el primer juego. La historia de Rebecca Chambers funciona y nos ofrecía un juego interesante y lleno de momentos míticos. Recuperamos a Jill Valentine directamente de la primera entrega y nos metemos en un título que cambia algo la regla respecto a los dos anteriores. Aquí hay un enemigo al que no podemos vencer. Nemesis está detrás de nosotros en todo momento, corriendo implacable. Y hasta nos dispara cohetes. Aquí comenzó el viraje de la serie hacia la acción. Justo entre Resident Evil 2 y Resident Evil 3 que transcurrían en paralelo y los extraños sucesos de la cuarta entrega, nos encontramos con Code Verónica. Un juego estupendo dentro de los mejores momentos de la serie y que esconde un argumento de los más redondos de todos los Resident Evil. Un imprescindible. El cuarto capítulo ya sentó las bases de la acción para los restos. Su enfoque, mucho más moderno y su historia, que llegaba a ser en muchos momentos surrealista, hicieron de este juego algo especial. Y los españoles disfrutamos mucho sabiendo que eso pasaba en algún lugar de nuestro país. En uno donde los paisanos hablaban mexicano, por cierto. Después de un Resident Evil que maravilló, llegó una secuela que subió el listón por todo lo alto. Un juego donde estábamos en el centro del apocalipsis, en el que el argumento vibraba, en el que cada esquina era un nuevo susto. Era el mejor ejemplo de cómo vitaminar un éxito al hacer una secuela y no limitarse a copiar los clichés del original. Vale, se reconoció que Resident Evil era una especie de plagio de la Lord in the Dark de Infogrames. Pero vaya, aquel juego de Capcom tenía tanta personalidad como necesitaba. Incluso le sobraba. Si no has pasado por esa mansión de los horrores, no sabemos a qué estás esperando. Aquí comenzó algo más que una leyenda. Hasta aquí todo por hoy. Próximamente más vídeos en Vandal Televisión. Te esperamos.